No, Roberta. Esto es una sociedad conservadora. Tus posibilidades de llegar a la presidencia serían más como mujer casada que como divorciada. Eso depende de cómo manejes la noticia, Fausto. Recuerda que esta sociedad es el conejillo de indias del laboratorio mediático de la manipulación emocional. Sí, pero no sería tan fácil. Aquí la sociedad es el conejillo de indias del laboratorio mediático de la manipulación emocional. La política la hacen los hombres. Podrás doblegar algunos, pero los apoyos políticos podrían no lograrse. Tanto un macho y yo sin tijeras. Tienes un punto. Esa manipulación serviría únicamente para lo público. Y, pues, para lo político no serviría de nada adentro. Roberta, yo creo que deberías de quedarte con Gerardo. Además de sus influencias, recuerda que sabe absolutamente todo de ti, te conviene más como amigo que como enemigo. Sí, Fausto, pero de verdad, ¿ninguno de nuestros contactos nos puede ofrecer los que nos da Gerardo? Es que me parece tan difícil de creer. No, ni tanto. A Gerardo lo hiciste a la medida de tus necesidades políticas. No, no, no. No le quites su crédito. Él se hizo solito. La ecuación de tu candidatura presidencial no dará resultados si no es con él incluido. Pues, ni modo. Llegaré a esa presidencia como dé lugar. Así tenga que seguir siendo la esposa de Gerardo Alvarado. Siempre he admirado tu capacidad de privilegiar los negocios sobre tus asuntos personales. Todo negocio es personal y todo lo personal es política, Fausto. Recuerda que en este país se hacen las cosas por venganza. Ese es el deporte mexicano. ¿En qué deporte estás practicando con Álvaro? ¿Rencor y odio? Porque lo de Gerardo ya está en orden. ¿Pero con Álvaro qué? Ah, qué caray. ¿Eres psicólogo, cabrón? ¿O qué? Porque yo no te pago para que me psicoanalices, sino para que me protejas. Y no cruzar los límites es parte del trabajo. No, si no lo olvido. Pero lo acabas de mencionar muy puntualmente. Me pagas para protegerte. Y creo que eso incluye protegerte de ti misma. Poeta amaneciste hoy. ¿Qué sigue? ¿Que me cantes un bolero? No, Roberta. Pero si quieres que las cosas marchen bien, tienes que jugar tus cartas a la perfección. No puedes mezclar tus asuntos personales con lo político. A ver, Fausto, no me vengas a dar cátedra de algo que manejo a la perfección. Yo voy a poner todos mis asuntos en orden, pero a mi manera. Tú por lo pronto no le quites la vigilancia a Gerardo. Porque voy a proteger esa candidatura como dé lugar. Y no la voy a perder nada más porque Gerardito vuelve a perder la cabeza por unas nalgas. ¿De verdad no vas a desayunar nada? Con el buffet que nos ponen las muchachas, las trabajadoras domésticas, demasiadas opciones hay. No quiero ni pan dulce, ¿no? Ah, no, eso sí es grave. Si tú no quieres pan dulce, eso ya es gravísimo, Gerardo. Ya pasó. El muerto, algozo, yo lo digo algozo, ¿no? Decía la abuela. Tenemos que dejar todo en el pasado, Gerardo, porque vamos a seguir juntos. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a construir un futuro tú y yo con lo lastimados que estamos, no? Pues teniendo en cuenta que nos unen cosas mucho más importantes que el amor. Mira, Gerardo, tenemos que tener la cabeza fría y el corazón también porque ya hemos perdido muchísimo tiempo en cuestiones personales. Ya bastante tenemos con enemigos afuera como para que tú y yo todavía volvamos. Entonces yo soy tu marido y me estás pidiendo que mezclemos las cosas personales con los negocios, que lo hagamos. Gerardo, lo que te estoy pidiendo es que lo personal lo mantengamos aquí, en casa. Aquí en casa tendríamos que tener las cartas sobre la mesa y por lo visto tú y yo no somos de los que tenemos las cartas sobre la mesa. La única carta que tú tienes que tener sobre la mesa soy yo. Tenías razón. Estuve a punto de usarte para vengarme de Gerardo. ¿Y ahora? ¿Para qué me vas a usar? Para nada. Simple y sencillamente quiero hacer las cosas bien. Quiero que empecemos de cero. Ay, Roberta, por favor, contigo no se puede empezar desde cero. Ni menos yo. ¿Sabes? Lo que pasó entre nosotros no puede volver a suceder. Estoy de acuerdo. Muy bien. Porque ahora que Darío y Aura están juntos, pues tenemos que cuidarnos más porque saldrían lastimados. No sé, Roberta. Bueno, esa es la característica de esta relación. ¿No te parece lastimar a los demás? Bueno, pero eso lo podemos cambiar. Nos podemos concentrar en los negocios y ser amigos. Amigos. Roberta, esta amistad es muy sui generis, pero... no sé. Yo preferiría limitarlo todo a los negocios. Muy bien, pero eso no va a evitar que nos preocupemos el uno por el otro. Te contentaste con Gerardo, arreglaste tus cosas. Digamos que pusimos las cosas sobre la mesa. Bueno, Álvaro, ¿entonces por los negocios y como amigos? Trato hecho. Bien, entonces si gustas podemos empezar a trabajar. No, 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 yo me tengo que ir. Hablamos pronto. Aquí están todos los detalles sobre Gerardo Tacho. Periodista independiente. La frase solita me saca ronchas. Entre este y el que se la pasa leyendo Gerardo que postea en la red... Bueno, no hay a cual irle. Tiene varios documentales con temas sociales. Incluso tiene premios internacionales. Esos ideales comunitarios siempre me han hecho pensar en una fosa común. A ti no. ¿Cómo me exaspera la gente ingenua? Cuidado, Roberta. Yo no diría que es ingenua. Pues cualquiera que piense que puede cambiar el sistema de este país desde fuera lo es, Fausto. Pero mira, qué curioso. Todos sus documentales son acerca de la mujer. Sí. Prostitución, violencia de género. Y el documental ese para el que te entrevistó sobre el tema de trata. Está haciendo una investigación profunda. ¿Y para quién trabaja? Para nadie. Tiene esta página de internet y hace las cosas por su cuenta. Así que no tiene quien lo proteja. No. ¿Y hasta dónde puede llegar con investigación esta acerca de la trata? Bastante lejos. Tiene contactos. Y además es temerario. Puede terminar en una fuerte denuncia pública.